En el vídeo anterior quedó por terminar los temas clave en múltiples campos y cardinalidad. Nosotros vimos clave primaria y clave foránea. A veces la clave primaria no es suficiente tomar un solo campo. Entonces, como el registro no se puede repetir bajo ninguna circunstancia en una base de datos, es necesario recurrir a dos campos, por ejemplo, dos o más. Ese es el caso. Así que ahí vamos. Leo lo que dice acá. Siempre se dice que el ISBN de un libro es su clave primaria. Claro, porque es única en el mundo. Pero en una biblioteca donde hay varios ejemplares de un mismo libro, ¿cómo se podría resolver? Claro, ocurre que en la biblioteca, por ejemplo, cuando se hace una compra, se compran, por ejemplo, diez libros de física de C. Arzemansky. Y, bueno, hay que identificarlos uno por uno, o sea, saber cuál se ha prestado, cuál está en el estante. Y, bueno, eso nos lleva a no poder usar el ISBN como clave primaria, sino que tenemos que adosar otro campo que iremos enumerando de acuerdo a la cantidad de ejemplares que tengamos. Bueno, luego iba título, autor, editorial. Por supuesto que este es un diseño que hay que perfeccionarlo. Y si hacerlo como ejercicio es un caso similar al del automóvil en una fábrica automotriz desarrollada en la clase 3. Claro, ¿por qué? Porque si nosotros llegamos a tener 20 ejemplares de un mismo libro, esto se va a repetir 20 veces, esto otra 20 y otra 20. Entonces, conviene hacer un diseño más elaborado. Bien. Otro ejemplo, en la tabla del medio, ya lo vimos a este ejemplo hace poquito. Fíjense que tenemos una tabla maestra contacto y una tabla maestra idioma. Para unir estas dos tablas necesitamos la clave de ambas tablas que entran como foráneas. Acá en este caso, para no inventar otra clave, no crear otra clave, directamente se concatenan las dos, se las usa a los dos campos como clave para que no se repita la dupla. O sea, ¿qué se podría repetir aquí, por ejemplo? Que el mismo contacto anote varias veces el mismo idioma y esto ya sería redundante. Entonces, poniéndola como clave primaria a estos dos campos, esa dupla, ese par, no va a permitir que se registre más de una vez. Bueno, ahora sí vamos a la cardinalidad. Es el número de veces que una dupla aparece asociada a otra dupla. En realidad, esa es la definición, pero ya vamos a ir desmenuzando y entendiéndolo mejor. En tupla se refiere al registro de una tabla con el registro de otra tabla. Los valores habituales de cardinalidad son 1, 1, 1, n o n, 1, depende cómo uno acomode las tablas, y mn. También se dice 1, 1, 1, 1 a muchos, o muchos a muchos. Vamos con la relación 1, 1. ¿Qué significa? Bueno, acá vamos a trabajar con un ejemplito ya dado, que era que teníamos un chofer y su carnet asociado. ¿Cómo se hace para saber la cardinalidad? En primer lugar, tomo un elemento de una tabla de esta, de chofer, agarro un chofer, por ejemplo, Gerardo López. Voy hacia la otra tabla y digo, Gerardo López tiene uno y solo un carnet. Entonces va a quedar este 1 anotado. Segundo paso, agarro un carnet, por ejemplo, el 35.780. Me voy a esta otra tabla y digo, es de, y corresponde a un solo chofer. Tercer paso es poner los numeritos que hemos ido indicando, uno a uno. Bueno, ahora vamos con la relación 1n o 1 muchos, uno a muchos. No les aclaré, pero este rectangulito es la forma de indicar una entidad o una tabla. Es otra forma de indicar. Donde en el medio se pone el nombre de la tabla. O sea que dentro de esta entidad yo tengo coleccionistas, las personas que se dedican a coleccionar. Y acá tengo los autos que coleccionan. Estos son coleccionistas de autos, evidentemente. ¿Cómo hago para encontrar qué tipo de relación hay de coleccionista a auto? Entonces es el mismo proceso anterior. Tomo un coleccionista, por ejemplo, María López. Ese es el primer paso. Y digo, como al ser coleccionista tiene n autos. Luego, el segundo paso, tomo un auto, por ejemplo, un auto, un Mercedes-Benz patente tanto, y encuentro que es de una sola persona. Entonces se anota el 1. Finalmente, la relación queda 1n. Vamos a la relación mucho a muchos. Ya lo vimos. Tengo contacto o personas, acá datos de personas, e idiomas. Entonces, nosotros habíamos dicho que una persona puede hablar varios idiomas. A su vez, un idioma es hablado por varios contactos de estos. O sea, el inglés. Y voy a encontrar que hay varias personas que hablan inglés. Hay varias personas que hablan español. Entonces, acá corresponde que vaya m. O sea, tanto m como n significa mucho. Y la relación queda mn. Esto tal cual está cuando nosotros descubramos que hay una relación mn, no la vamos a poder implementar. Bien. Llegamos a la conclusión que un contacto habla varios idiomas y un idioma es hablado por varios contactos. O sea, la relación mn que físicamente en un sistema de software, de base de datos, no se lo puede implementar. Entonces, la solución que encontramos es crear una tabla intermedia. Tenemos contacto e idioma. Y entre medio ponemos una tabla que va a tener como clave foránea al contacto y clave foránea al idioma. Y acá agregamos nivel. Esa es la forma de resolver la relación mn. Quedando 1n y acá 1n. Este n, ¿cuántas veces se va a repetir? Y tantas veces como diferentes idiomas hablen. Y este, ¿cuánto va a valer n? Y bueno, tantas veces como personas hablen ese idioma. Es todo por hoy. Muchas gracias.